¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube, les saluda David Paniallo. Señores, una noticia que ha llegado a todo el planeta Tierra, a todo aquel que sigue el ámbito del béisbol, y es la noticia de Carlos Beltrán. Y es que Carlos Beltrán fue hoy anunciado como el próximo dirigente de la temporada 2020 del conjunto de los metros de Nueva York, equipo con el cual este estuvo militando varios años, con el cual firmó un contratazo en un momento de más de 100 millones de dólares, con el que se destacó ofensivo y defensivamente, con quien fue a playoff, con un trabuco de equipo también, porque ahí estaban José Craig y David Wright, Carlos Delgado, Pedro Martínez, entre otros. Así que cuarto boricua, señores, cuarto boricua en la lista de los dirigentes para la temporada 2020. A él se unen Alex Corab, dirigente de la medarrona de Boston, campeón en el año 2018 con dicho equipo, el señor Dave Martínez, que es de padres boricuas, pero aún así se considera puertorriqueño, ganó recientemente con los nacionales de Washington, y entonces el señor Charlie Montoya, del equipo de los Blue Jays de Toronto. Así que los metros, los Blue Jays, los medarronas de Boston y el equipo campeón, los nacionales de Washington, tienen en sus camerinos dirigiendo cuatro hombres con sangre puertorriqueño. Cosa que no ha pasado, un ejemplo, en la República Dominicana. En la República Dominicana, como hemos podido ver, diferentes dirigentes en la Liga, no ha coincidido la temporada, que hayan tres o cuatro dirigentes dominicanos militando en algún equipo. Si podemos ver, en el año 2002, estuvo en los Tigres de Detroit el señor Luis Pujols, conocido en el ámbito de la Liga Dominicana de Rayboll. Luis dirigió ese equipo, luego de que el equipo, a principios de la temporada, le pidiera a Phil Garner, con un récord negativo, inició de 0-6, pues entonces Luis se quedó con el equipo en sus manos, terminó con un récord muy negativo de 55-100, pero aún así dirigió en Grandes Ligas. Ese mismo año, fue la primera temporada también para Tony Peña, con el equipo de los Reales de Kansas City. Ahí consiguieron dos dominicanos. Pues Tony, entonces ya cuando Luis sale de dirigir, solamente esa temporada con los Tigres, Tony estaba del 2002 al 2005, estuvo allí con el equipo de los Reales. En ese tiempo allí, entonces coincidió con Felipe Rojas Salou, la leyenda de Felipe Rojas Salou, quien dirigió a los Gigantes de San Francisco del 2003 al 2006. Ahí entonces Tony también estuvo en Grandes Ligas con otros dominicanos dirigentes. Pues sale Tony Peña en el 2005, sale Don Felipe en el 2006, y en el 2007, en los Nacionales de Washington, llega el hoy gerente de las Estrellas Orientales, el señor Manny Acta. Luego entonces, en el 2010, cuando Manny Acta llega al conjunto de los Indios de Cleveland, en ese mismo año, le tocó la oportunidad de dirigir algunos partidos al conocido Juan Samuel por los Orioles de Baltimore. Así que, ha pasado en varias ocasiones que los dominicanos son en la misma temporada dirigidos de los equipos de Grandes Ligas, pero no esta hazaña que acaba de lograr la Isla del Encanto en Puerto Rico, primer grupo de hispanoparlantes tan grandes así que dirigen en Grandes Ligas. O sea, en este caso, cuatro hispanoparlantes, como Alex, como Charlie, como el señor Carlos Beltrán, que va a dirigir la temporada que viene, y como el campeón Dave Martínez. Así que, felicidades a la Isla del Encanto por este logro que han hecho. ¿Quién abrió la puerta? ¿Quién fue en el año 2010? El señor Edwin Rodríguez, conocido también en Puerto Rico. Fue el que abrió la puerta luego que el equipo de los Marlins de la Florida, en aquel momento, en el día Miami Marlins, despidieran a Freddy González. El señor Edwin Rodríguez se quedó con el equipo en el 2010 y ahí entonces debutó como dirigente. Así que, después de Edwin para acá, han habido muchos boricuas que han tenido la oportunidad y, aunque hayan elegido a Carlos Beltrán, también en la lista, y de último, o sea, compitiendo por el puesto, estaba Eduardo Pérez, comentarista de la cadena de ESPN. O sea, que Eduardo es nativo de Puerto Rico. O sea, que eso dice mucho que en la Isla del Encanto hay un gran talento para dirigir equipos y más equipos de grandes ligas, que es sin duda alguna lo que todos quieren lograr. Así que, señores, felicidades a los puertorriqueños por este récord que acaban de implementar o siguen implementando, claro está, en el béisbol de las mayores. No podemos dejar de dar más informaciones con relación a Carlos Beltrán. Y es que Beltrán, señores, se convierte, según ESPN Stats Info, en uno de los pocos jugadores que duran poco tiempo para regresar a la gran carpa y regresar en otra faceta. En este caso, 2017 se retiró Carlos y ya en el 2020, tres años después, estará regresando al béisbol de las mayores, pero ya como dirigente. Este switch así tan rápido sucedió con Pete Rose en el año 1984. Pete regresó a la franquicia de los dos de ese año del 84 al 86 como jugador, pero del 84 al 89 estuvo dirigiendo. O sea que Pete duró del 84 al 86 siendo jugador y dirigente y luego ya del 87, 88 y 89 siendo el manager del equipo rojo. También otra gran información para la Isla del Encanto. Carlos Beltrán, señores, en abril 28, del 28 al 30 de abril, los Marlins de Miami y los Métros de Nueva York estarán jugando unos partidos amistosos dentro de la temporada regular de Grandes Ligas en San Juan, Puerto Rico. Así que Carlos Beltrán estará yendo en su primera temporada a la Isla del Encanto y el pueblo de Puerto Rico debe de apoyar a Carlos ir al estadio, reventarlo, como decimos en la Corte Popular, para darle el apoyo a su hombre, a su cabeza en la Ciudad de Nueva York, en este caso, Carlos Beltrán. Otras noticias y es que Edwin Internación, señores, como pudimos ver en la tarde de hoy, los Yankees de Nueva York no ejercieron la opción de Edwin, así que Edwin entonces pasa a ser agente libre. Edwin no regresa con el equipo por los Yankees y por los Yankees sí le tendrán que dar un buyout de 5 millones de dólares. Así que Edwin, aún así, yéndose con estos 5 millones de dólares y se queda en la agencia libre, vamos a ver qué pasa ya ahora en la temporada de la muerte y después se acaba de hacer el Mundial, ahí comienza entonces, ahí comienzan ya los jugadores a tratar de buscar la manera de regresar al béisbol organizado de una u otra manera. Así que no hay tiempo para más, se despide de hispan y agua, así que muchas bendiciones, ante todo, suscríbanse, vengan a la campanita para que les digan las notificaciones, o rueden los videos de nosotros para que todo aquel que no conoce aún el canal lo conozca y se interesa en formar parte de nuestro grupo de suscriptores. Bye, bye.